En cerca de 9.500 espacios que nunca fueron del gobierno, eso siempre hay que aclararlo, que eran espacios de carácter privado. Y el presidente desde el tiempo de la transición fue muy insistente en que hubiera seguridad. Cuando llegamos al gobierno, el presidente nos pidió que revisáramos todos los programas, todos los padrones, entre ellos ese programa. Y de 300.000 niños que recibían supuestamente el apoyo, encontramos solamente a 200.000. Esta revisión la hicimos casa por casa, yendo a sus domicilios, como lo hemos hecho a lo largo de todo el gobierno, pero especialmente en ese tiempo a través del Censo del Bienestar. Y trajimos este informe de que el 30% de estos niños no existían. Hicimos varias visitas de verificación y no los encontramos. Y se cambió el modelo. El programa sigue beneficiando a las madres trabajadoras, pero ahora se les entregan los recursos de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, aquí con el banco, que ha sido un trabajo importante de bancarización a todos los beneficiarios. Y las mamás reciben bimestralmente 1.600 pesos para que ellas decidan en dónde es el espacio de cuidado de sus hijos y tengan recursos para pagar este servicio. Pero sin insistir que las estancias eran de carácter privado, no existía la totalidad de los niños. Y el modelo que se definió para todos los programas, creo que es exitoso en medida, que también le otorgamos su tarjeta a las personas, a los derechohabientes, a los beneficiarios, y también toman esta autonomía del gobierno de decidir ellos en qué emplean sus recursos. Así fue como encontramos el programa y como hoy funciona, el programa para el bienestar de las hijas e hijos de madres trabajadoras. ¡Gracias!